Muy contentos por el trabajo de poder realizar una actividad de inicio de este fondo del año 2024 tan relevante para nosotros porque además acompaña una cifra histórica de inversión 4.700 millones de pesos que están a disposición de las organizaciones En esta convocatoria lo que buscamos es precisamente que se vincule el trabajo que hace el gobierno regional que empujamos desde esta gestión, los centros aceleradores de proyectos como este particularmente Victoria y la necesidad de instituciones que requieren financiamiento Me pareció muy buena porque hay mucha información que nosotros no sabemos y por eso mismo no hemos postulado entonces fue enriquecedora saberla también me da confianza el hecho de que hay personas capacitadas que no nos pueden ayudar a nosotros y eso nos hace conversar entre nosotras y si vamos a postular a un proyecto pero 100% por la ayuda de ustedes Me atreví a venir porque nunca salíamos, postulamos el año pasado y no salimos entonces ahora por intermedio de mis amigos me han recomendado que vaya al gobierno regional y ahí me van a ayudarme Lo más relevante y comprometido con la región es que si logramos subir los fondos sistemáticamente el próximo año, si lo hacen bien las organizaciones vamos a lograr poder aumentar nuevamente este fondo y seguir avanzando con más recursos para todas las organizaciones así que muy motivados, buen inicio y esperamos que podamos tener un tremendo proceso del 8% de 2024 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.